Hola Nico Benedetti, aquí deseándote suerte para el partido. Hola que tal Benedetti, te mando el mejor de los éxitos, ojalá que todo salga de la mejor forma y bueno, puedas representar el club como hasta ahora, de la mejor manera. Un abrazo viejo y los mejores de los éxitos. Sabes que cuentas con mi apoyo, vamos con todo que vamos a ganar. Gracias.